Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Comenzamos. Bueno, deciros que siempre en todos los vídeos tenéis, al final en pantalla sale una meditación, hacerla porque es una meditación muy bonita, os va a aportar mucho equilibrio, mucha paz y vais a ver también la forma de conseguir abundancia y conseguir a la persona amada. Es muy interesante esta meditación, hacerla. Bueno, vienen momentos de alegría, como de fiestas, vas a estar saliendo, entrando, relacionándote con gente, vas a ir a sitios, son momentos de alegría, de disfrute, también de tener recursos económicos, porque llegan los recursos económicos, vas a estar satisfecho, satisfecha con tu entrada de dinero porque te vas a dar cuenta que vas a poder hacer frente a todos tus pagos. Tienes que actuar también con sabiduría y con intuición. Te dicen que actúes con intuición. Vas a tener momentos de tiempo para ti. Te están diciendo que también te tomes tu tiempo para ti, para hacer algún tipo de meditación, para entrar con tu espíritu, para tener esa paz que todos necesitamos en cualquier momento de nuestra vida. Necesitamos conectar con la parte espiritual, la parte interna nuestra. Te va a llegar una sorpresa, una sorpresa. Puede que alguien te regale algo, algo que no esperas. En asuntos de dinero, vienen momentos de una entrada inesperada de dinero. Puede ser por cualquier vía, puede ser algo que te deben de hace tiempo, algo atrasado, algo que tienes pendiente por cobrar, algo que no esperas y que llega. De acuerdo, o sea que el tema economía y dinero no vas a estar con problema. Bueno, también te están aquí hablando de que no tires la toalla, que aquello que estás luchando por lo que quieres conseguir, por unos papeles, por un contrato, por un trabajo, por conseguir esa persona o esa pareja con la que tú quieres estar. No tires la toalla, no tires la toalla, sigue, no pares, tú sigues hasta conseguir lo que tú quieres para ti, para tu vida, porque tú piensas que es lo correcto para ti y debes de luchar por eso. No debes de sentirte derrotado o derrotada en la primera de cambio, que las cosas no salen a la primera o porque recibes un no por respuesta. Nunca debemos de caernos por tener un no por respuesta. Cuando digamos, bueno, pues hoy voy a aceptar diez nos, bueno, pues eso te va a dar fuerza. Un no, otro no, bueno, pues voy a por el tercer no, pues ahora voy a por el cuarto no. O sea, que no te vengas abajo, necesitas formarte en algo, necesitas estudiar, necesitas adquirir una formación para evolucionar profesionalmente en el mundo laboral. Porque hay personas que puedan estar mejor formadas que tú y pueden que vayan más adelante en tu puesto de trabajo, en tu sitio donde estás o en la empresa. Así que necesitas estar al día, necesitas actualizarte y estar preparado, preparada para todas las cosas que puedan estar llegando porque pueden llegar esos cambios. Y va a haber personas que en el momento que tú empieces a despegar, empieces a despuntar, empieces a moverte, va a haber personas que te van a envidiar y van a desear lo que tú tienes. Así que la base importante ahora mismo es la formación. Aquí aparece una persona, una persona que está, digamos, muy bien asentada en el mundo laboral, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la empresa, ¿vale? Es un hombre con éxito, un hombre inteligente, un hombre que te puede ayudar, que te va a tender una mano, para las personas que estáis también sin pareja, aparece este personaje, aparece esta persona, una persona que tiene el triunfo, que ha triunfado en su vida, que ha conseguido muchas cosas, una persona muy inteligente y con mucho éxito aparecerá en tu vida. Y esto va a ser de imprevisto, no prevés que tú vas a conocer a esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona aparece así como de la nada, ¡boom! Y vais a tener también noticias, noticias sobre una persona, noticias sobre una documentación que estáis esperando, noticias sobre un juicio, noticias sobre un trabajo, noticias sobre contratos. Vais a recibir noticias imprevistas y buenas, ¿eh? Y buenas, ¿vale? Porque viene el triunfo, viene un nuevo comenzar y con mucho triunfo y con mucho éxito, viene el éxito. Otras personas estáis dentro de un hogar, dentro de una familia, con una pareja, y estáis ahora mismo dentro de una familia feliz o vas a estar muy feliz, aunque ahora te parezca que las cosas no están muy bien o como que hay algunos tiras ya flojas, pero vas a disfrutar. Va a haber mucha más alegría lo que es dentro del hogar, dentro de la familia, ¿eh? Porque vienen momentos de celebración, de alegría, de risas, de felicidad, ¿vale? El tema económico también va a ayudar mucho a esta felicidad, a esta unión en la familia, ¿vale? Por lo tanto, vienen momentos, momentos importantes de cambios, de cambios. Haz lo que crees que tienes que hacer, no lo dejes para mañana. Las tareas importantes que debes de hacer, no las dejes para mañana. Es mejor que aclares situaciones, que aclares cosas, que dejes las cosas claras en cuanto a personas, en cuanto a cualquier situación por la que estés pasando. Pero es el momento de hacer cosas, ¿eh? Y de poner también las cosas en claro y no dejes las tareas pendientes. Entonces, no las dejes para mañana, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte, porque con eso me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Como muchos ya sabéis, mi nombre es Teresa. Bendiciones y te dejo toda mi paz.